A la mar me iré a llorar Y pondré mis ojos al sol Pa' ver si se ha de acabar Mi llanto con mi amor No tendré ojos para nadie Pues ya no más verán A que este fuego se apague Con mi amargo llorar Y a la mar me iré a llorar Anclaré una cadena Al pie de una firme roca Pa' ver si es grande la pena O más lo que la provoca Y me vestiré con coraje Adornado de voluntad Si se rompe mi noble traje Dejo las olas en paz Y a la mar me iré a llorar Que amores más rigurosos Que penas tan desgraciadas Que amores más dolorosos Lágrimas mal derramadas Si ya he cruzo los ríos Y atravese montañas El tormento que he sufrido Hasta aquí me acompaña Que amores más rigurosos Para el ingrato Para el ingrato al que canto Concha de perla brillante Para el ingrato al que canto Concha de perla brillante A la mar entrego mi llanto Y olvidaré que fui su amante Para el ingrato al que cante Para el ingrato al que cante Realmente Y olvidaré que fui su amante La mar entrego mi llanto Para el ingrato al que canto Y olvidaré que fui su amante Gracias.